... Los Alpes, donde el aire es como el champán y si uno está de suerte puede ver una célebre estrella. Para la gente de aquí que se siente muy unida a la naturaleza, la estrella del Edelweiss simboliza la esencia misma de la bondad y la belleza de su mundo montañoso. En alemán, Edelweiss significa noble blanca. La llaman la reina de los Alpes, la flor eterna. Es una flor de las montañas, solo crece a mucha altura. Es extremadamente rara. Es una flor muy delicada. Es blanca, aterciopelada y es una estrella. Pero nada es así de simple. Esta estrella tiene extraños secretos que a algunos les cuesta creer. ¿En serio? Ahora me entero. Es posible. Para desvelar la verdad sobre el Edelweiss y separar la realidad del mito, hay que desmontar primero todo lo que sabemos. El problema puede ser que no podamos volver a encajarlo luego.